Hola a todos nuestros seguidores, bienvenidos una vez más a un video de la Joyería Ariris. No se olviden de darle me gusta, comentar, suscribirse y compartir nuestros videos. En el día de hoy les estaré mostrando este pendiente de San Judas Tadeo. Está hecho de oro 10, pesa 2.8 gramos. Como pueden ver, aquí tiene piedras de circonia en verde y en blanco. Aquí pueden observar la parte de atrás. No se olviden de que si tienen alguna pregunta siempre pueden llamar al 813-888-8590. Y si desea comprar este producto estará abajo en la descripción.